Un saludo para toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Seguimos avanzando ya en nuestro semestre, iniciamos ya este mes de agosto. Nos estamos preparando para que en el próximo mes de septiembre tengamos ya nuestra celebración del Día Clásico de la Universidad, donde estaremos iniciando la celebración de nuestros 85 años de fundación. Y por eso nos estamos preparando para un retorno inteligente al campus universitario. Ya Gestión Humana está realizando toda la proyección para que a partir del 16 de agosto vamos ingresando por grupos y en etapas a poder encontrarnos acá en nuestro hermoso campus, que tanto hemos añorado. Y también a partir del 1 de septiembre estaríamos haciendo un segundo grupo en este plan de retorno en el campo administrativo y de docencia y con estudiantes como lo venimos ya realizando actualmente. Así que vamos preparándonos desde ya para que este retorno sea de una manera muy saludable, con mucho autocuidado, con mucha responsabilidad. Todavía tenemos que seguir en ese sentido, manejar con responsabilidad nuestro retorno, nuestro autocuidado en nuestra vida familiar y personal, atender los llamados del personal de la salud y de las autoridades, acudir a la vacunación, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, además de que es una responsabilidad de humanidad y una gran responsabilidad con el personal de la salud, que ya está, digamos, agotado por toda esta situación. Y nosotros tenemos que contribuir para que se baje todo este ritmo de pandemia y de contagios. invitarlos entonces para que estemos todos muy unidos también en la oración por las personas que están delicadas de salud, por el personal de nuestra universidad que ha pasado con dificultades, pero que sepan que cuenten con nosotros, ahí los acompañamos permanentemente.